¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los radios tapatillos y nos fuimos... ¡A los abuelitos! ¿Qué? A los abuelitos tapatillos como usted... ¡A los abuelitos tapatillos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues ustedes vieron... Nos vimos en cuanto... Digo, Moster... Dio una lucha... Cada vez ayer te destacaste en la lucha que usted... Este... Oye, no, ya, pero... ¿Qué te tomas y dices allá de una cerveza? Lo que tú gustes, ¿qué tal? Un gustito... No, conocemos su caridad... No, 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 no... 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 Ayer en una gran batalla... Nos sorprenden, ¿no? Ya dando el anuncio oficial de que son pareja... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira tus palabras! ¡Siempre! ¡Mira tus palabras! Es que como... Como en tu tierra ya se ve eso de los matrimonios gays... ¡No te confundas! ¡Pareja, no! Somos compañeros... Artísticos, luchadores, deportivos... De como tú lo quieras decir... ¡Pareja, no! Hacemos una excelente dupla... Para enfrentar... A quien los ponga... Del nombre... Quien los ponga... Llámese... Locales... Internacionales... Nacionales... Mundiales... Como quiera... Arlequines... Arlequines... ¿Cómo dijiste? Payasos... Payasos... Como sea... Rayos de no sé dónde... ¡Viejitos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí... La verdad es que... El día de hoy pues sí... No sorprende porque ya se han... Este... Hecho... Mancuerna... En algunas luchas... Los vimos también en la función... A beneficio del joven y hoy... Y pues hoy sorprenden a estos dos gladiadores... Para retarlos por esos campeonatos que ostentan actualmente... No tanto es el campeonato en juego... No tanto es el campeonato... Es sino... Demostrarle... A todos... A quienes nos pongan... Que por encima de nosotros dos... Nadie... 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 Y... Nadie... No tanto es el campeonato... Porque tal vez... Es un campeonato que a lo mejor... Nadie lo conoce... Tal vez... Pero sólo venimos a demostrarle... A ellos y a quien nos pongan enfrente... Que nosotros... Como dupla... Somos invencibles... ¿Vale? Es que hay una cosa muy en serio... Ya cualquier payaso se pone un cinturón... Una corcholata... Y dice que es el campeón de no sé qué... Aquí es donde se demuestra verdaderamente... Quien puede portar un campeonato... Una corcholata como esos payasitos lo cargan... Para enfrentarse a dos luchadores verdaderos... Un hijo de una gran leyenda... Y su servidor de Monster Junior... Les hace falta mucho esos payasitos... Pero aquí los tienen... Y al lado ya está... Falta que cumplan... Ahora... Quedó demostrado... Tú lo viste... Minutos antes... Tuvieron oportunidad con nosotros... Tuvieron oportunidad con nosotros... Entonces... ¿Qué buscar? ¿Qué buscar? Mira Caos... Mira Caos... Entiéndote el ojo... Pero nada más... Para que te des cuenta de la magnitud... Del impacto que causamos... Ve... Parecen pinches pájaros en el alambre... ¡Cabrones! ¡Arriba los rubos! ¡Te guirotepe! ¡Para el mundo! ¡No! 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 ¡No!